Llevó Suárez, lindo pase, pelota filtrada, va para Barty, le quedó para la zurda, le dio... ¡Barty! ¡Gol! 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 ¡Barty! ¡Barty! ¡Barty Scioto controla el arco! El arquero hizo su parte y desorbitado la vio hundirse en las redes del amor. Había que controlar, mirá que domingo a la noche, buscando cuerpos cálidos para hacer el amor. Había que controlar y sacudirle las porras Y le entró de una abajo Y el arquero tardío en la reacción No tuvo que Ismark ir a buscarla atrás Gana la T2 a 0 Por el nombre de Bartichotto